El candidato ha otorgado una mención especial a Fue, de Wong Kim Ina, de Corea del Sur, por su elegancia psicología y uso de perspectivas de oro. Y el premio para el aborto experimental es, por su excelente combinación de técnicas y tribunagaciones pasales, el ganador es John Schulte, o atentamente, de O.J. Parker, de Inglaterra. Siguiente. Algo de mejor corte en el video. El primer lugar para corto, acción B, es que se vive en el que cautiva la fuerza del amor entre otros hermanos inocentes, mientras que están expuestos al terror de su destino en los tiembles, abstractos escenarios de la guerra. El ganador, o sea, niños que nunca quisieron, de David Valero, de España. Gracias. 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 Gracias.